Y bueno, un aclo que se confirmó el dictamen con el procesamiento y bajo esa tipificación y responsabilidad, inmediatamente pensamos en que no compartimos esa parte del fallo y por supuesto que vamos a tratar de buscar una segunda opinión, que es la garantía mayor que tienen todos los ciudadanos en este país, ¿no? Si no se comparte un fallo jueves. ¿El hombre asumió que había sido el autor material del homicidio, no? Tuvo la gran valentía y entereza de reconocer que se había equivocado, sí. Que poco gente lo hace, ¿no? Y incluso esa actitud que asumió él fue la única forma, entiendo yo, de que se haya aclarado el hecho, ¿no? ¿Tú querés decir que si no lo hubiese reconocido, no lo hubiese confesado, el hecho no se aclaraba? Yo estoy totalmente convencido de que eso fue así, se le aclaró en su momento, y el hombre optó por manifestar lo que quedó estampado en el juzgado. ¿Es verdad que declaró que lo que quiso fue darle un susto a su esposa y no matarla? Bueno, en principio, cuando, luego de toda una jornada y de varios tiempos que venía una situación que ahora la ley de violencia doméstica significa como violencia psicológica por el legislador, bastante tiempo, en este día en concreto, él le pidió que se retirara de su hogar y la señora le manifestó que no le iba a hacer. Y ahí fue cuando tomó la determinación de asustarla con el desenlace que, lamentablemente, no quería. Pero lo que aconteció hoy lo reconoce. Fue con la pala de posear, ¿no? Fue lo que fue a buscar, que supongo yo que era el que tenía más a mano, sí. Germán, más allá del caso en concreto, no es fácil ser abogado, ¿no? Bueno, la verdad que hay varias circunstancias que, en más, hoy día en este país hacen difícil dejarse la profesión de abogado. Pero en cuanto al hecho este en particular, la verdad que uno se siente contento en el sentido de que, sobre todo cuando las personas preguntan cómo poder defender y cómo poder en estas situaciones, y la gente no entiende y no tiene por qué entender, que uno no ve, o sea, que no va a disfrazar la realidad, por lo menos la forma que uno ve en lo que hace la profesión y lo que heredó, de cómo se tiene que ejercer esta profesión, sino que a la persona que la están responsabilizando, lleve la pena que la justicia determina y la ley, y la constitución del país. O sea, que en ese aspecto no hay ningún problema, y igual no deja de ser fácil ver cómo una persona de 64 años pierde la libertad, ¿no? Una persona de trabajo y no tenía malas, o sea, no era una persona cínica, no era una persona de trabajo, y que tuvo una mala elección ese día, el día que tomó esa determinación. Claro, perdón, la libertad del hombre de 63, pero también la mujer de 74, perdió la vida, ¿no? Sí, los dos hechos son lamentables, los dos hechos son tristísimos, y no se puede comparar el uno con el otro, sino que hay que darse cuenta que una vez que la vida no está, salvo que se pueda resucitar, la vida no vuelve. Simplemente por eso ha sido manifestado al hombre, porque el hombre está vivo y perdió la libertad. Obviamente es muy lamentable también que un ser humano pierda la vida en esa forma tan agresiva. Ah, está bien. La última consulta. O sea, la apelación sería para reducirme la pena, ¿no? Porque el delito es carcelable. Exactamente, tal cual te lo decía, Jorge, el delito no es carcelable, lo que sería la forma de que se le quiere imputar la acción que él hizo, digamos, y que lleva a una pena muy diversa de la que estaría en esta situación, aunque estamos hablando de un mínimo de 10 años, con la imputación que le está haciendo el que ha pedido el fiscal y la que entendió el magistrado. ¿Y de prosperar la apelación, a cuánto se le reincidió la pena? En principio sería de la mitad a un tercio de la pena de lo que sí. ¿O sea, no, de tres años y medio o cinco? En principio sí, porque además, digo, hay circunstancias que atenúan la pena en el sentido de él, porque era primario absoluto y otro tipo de atenuantes que hacen de que la pena sea llevada al mínimo del guarismo. Está bien. Muy amable, gracias, doctor Germán Esfair. Bueno, a la orden, que ande bien. Que ande bien. El doctor Germán Esfair, en contacto con nosotros.